de las ropas de lencería oh que chafa de lencería de lencería dice un auto último modelo un año de productos gratis de helados borden o sea le faltó el paquete sonrix y su paquete de juguetes en sueño así y no quiso catafixiar el viaje a París por un consolador dice y un paquete de televisión satelital sky para que vea la siguiente edición de Big Brother y luego quien mas dice Gabriel que este obviamente es este sujeto conocido como el rasta obtuvo un contrato por un año de parte de la empresa filmates para dirigir comerciales buenisimo y un automóvil coupe ok y también completamente gratis un tratamiento de rehabilitación en un lugar muy cómodo en Mazatlán bravo luego dice Eric se llevó un viaje a Orlando para dos personas por cuatro días y tres noches un crédito bancario por trescientos mil pesos para abrir su restaurante que es lo que decías ¿no? un restaurante es chef era chef en la casa de Big Brother dice y un automóvil y de que era cual era su especialidad o de que va a ser su restaurante de que no se de un tipo de comida especifica no tengo ni idea pero no se me antoja si no imagino se va a llamar el Big Brother y así lleno en el menú pide pide tu espagueti rasta así típico así su de concepto como las tortas Jorge Campos bien dice Carla Carla se ganó un automóvil un guardarropa y un crucero al Caribe para dos personas muy bien y van a ser sus videos personales ella y su pareja se van a grabar en video y algún día esos videos van a llegar a nuestras manos y obviamente los van a poder ver en nuestra página de internet ahora lo que no se vio en televisión dice Carla y Eric tuvieron que recorrer dos veces la primera mitad de la alfombra roja porque la señal en vivo aún no estaba captando su llegada la vaca chenta llegó por la tarde a Televisa San Ángel pero estaba lastimada debido a que no la aseguraron bien cuando la transportaron atención asociación protectora de animales ¿dónde están? ¿qué tal? ¿por qué no? ¿por qué no regresaron lastimados los de Big Brother? en lugar de la vaca ah, qué mal dice ¿qué más? Adela Michá Carla se adelanta Adela Michá nos cuesta trabajo hablar de Big Brother bueno, a mí a mí me cuesta muchísimo trabajo hablar de Big Brother porque luego hablo de más aquí vienen unas notas dice por favor Olayo no vayas a hablar sobre los romances de Adela Michá con secretarios de Estado no vayas a hablar sobre sobre drogas y eso ok, perfecto sus preferencias sexuales no vayas a hablar de preferencias sexuales ya ves que ese es un tema delicado ok ¿qué más? y tampoco vayas a cambiar la información porque luego te gusta cambiar lo que dicen ok ¿qué más? y ya eso es todo pero a ver parece que el que iba a ganar era el Rasta ¿no? el Rasta consiguió 31.52% de los votos totales emitidos vía telefónica y esta mujer el 32.46% o sea casi casi le llega ¿no? casi ay 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 pues ni modo ni modo no ganó el Rasta que es el favorito algo que a nosotros evidentemente no nos importa pero obviamente pues Televisa quería que ganara Rocío ¿no? es parte de la hipocresía de una empresa que siempre ha sido así yo te voy a decir algo hubo como un malentendido que estaban circulando una carta por todo internet que el ganador iba a ser otro personaje que le llaman el Doc que iba a ser el ganador y es por eso que lo nomina bueno sale nominado y es por eso que lo sacan no querían que ganara el Doc no querían que ganara pero al que se corriera toda esa carta entonces dicen no ahora si si está súper arreglado los Big Brother Televisa entonces ya como lo sacaron ah no si son la neta ¿no? ¿qué tal? bueno entonces ya nos libramos de Big Brother o va a haber otro así Big Brother 2 ya están anunciando de hecho el Big Brother 2 ¿en serio? sí o va a ser otro tipo de reality show donde me voy a apuntar no 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 nos hagas eso al rato no esa chava que trabajaba aquí en la estación ahora está ahí el Big Brother ¿ya sabes cuál? ay sí o yo me voy a meter a Big Brother 2 ¿cómo venía en eso? ¿cómo? así no no pues sí yo quiero dirigir comercial conviviendo ahí con la gente estaría divertido ya sé ¿por qué no hacemos un Big Brother pero en un canal de cable que casi nadie vea? donde si haya pues imágenes mucho más explícitas que no haya censura donde podamos poner a a un a un biker a convivir con un estudiante del Oxford estaría bien así ¿no? ¿cómo verías Venegas? alberquita obviamente nosotros llevaríamos muchos libros llevaríamos muchas películas ¿quién es no? exactamente sería una transmisión snoof permanentemente 24 horas eso estaría bien ¿y qué otro chisme hubo de esos? es que este es un programa de chismes ahora ya nada ¿verdad? dice Angélica Vale cantó Si nos dejan con el María Chigama Angélica Vale ¿qué tal ese personaje? Angélica Vale todavía existe después después de que el público se lo pidiera y además imitó a Lucero y a Talía Uy wow qué show es como el franzitras de este show qué tal y lloran ¿no? cuando salen y eso es que yo nunca yo nada más he visto el live feed y siempre lo he repetido varias veces durante este programa y solamente veo que están cocinando y eso nunca he visto así un momento importante donde suceda algo y una vez que estaban ahí jugando gotcha se estaban preparando para jugar gotcha y disparar ahí o sea nunca me ha tocado ver nada no eh y no había nada de todas maneras pero lloran ¿no? cuando salen sí, sí, sí me encanta eso dice también el productor además Rocío es una muchacha con una gran frescura con una gran pasión por la lucha libre y sobre todo lo que significa la juventud mexicana bueno con eso concluimos esta intervención vamos con esto ah no es gringo quedamos en que no vamos a poder nada gringo hoy bueno pero es buena y además esto es mega hiper ultra gringo es minero bueno pero la canción está bien o ya sé ponemos la de Fermín 4 ok es espíritu nacionalista para no dejarnos caer vamos con la de 004 oh no esa no esa no esa no 004 oh suficiente son los problemas de un solo día como para perder en el mundial ¿tú conoces a Fermín 4 Gloriani? no ah si este si lo has oído la canción de Amores Perros la de un tipo que canta así enojado esta es la peor de todas maestro del disfraz y de estrategia es el agente 004 004 no no hay nada ni nadie que me lo hijo pues si la verdad nos vamos por el gabacho ¿no? ni modo aquí si aquí si mejor si si va que va no gimmicks 2 trailer park girls go round the outside round the outside round the outside 2 trailer park girls go round the outside round the outside round the outside guess who's back back again Jamie's back tell her friend guess who's back 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 I created a monster and nobody wants to see Marshall no more they want shady I'm chopped liver well if you want shady this is what I'll give you a little bit of weed mix with some heart they got some block I thought I'd jumpstart my heart quicker than the shock when I get shocked at the hospital by the doctor when I'm not cooperating when I'm rocking the table while he's operating you waited as long to stop debating cause I'm back I'm on the rag and ovulating I know that you got a job miss Cheney but your husband's heart problem's complicating so the FCC won't let me be or let me be me so let me see they tried to shut me down on MTV but it feels so empty without me so come on dip come on your lips fuck that come on your lips and come on your tits and get ready cause this shit's about to get heavy I just settled all my lawsuits fuck you Debbie now this looks like a job for me so everybody just follow me cause we need a little controversy cause it feels so empty without me I'm saying this looks like a job for me so everybody just follow me cause we need a little controversy cause it feels so empty without me little hellions kids feeling rebellious embarrassed their parents still listen to Elvis they start feeling like prisoners helpless till someone comes along on a mission and yell bitch a visionary vision is scary cause start a revolution polluting their airwaves a rebel notice let me revel and bask in the fact that I got everyone kissing my ass and it's a disaster such a catastrophe for you to see so damn much of my ass you ask for me well I'm back na 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 fix your venison and tune it in and then I'm gonna enter in and up under your skin like a splinter the center of attention back for the winter I'm in arresting the best thing since wrestling infesting in your kids fears and nesting casting attention bleed feel the tension soon as someone mentions me here's my 10 cents my 2 cents is free a nuisance who sent you sent for me now this looks like a job for me so everybody just follow me cause we need a little controversy cause it feels so empty without me I said this looks like a job for me so everybody just follow me cause we need a little controversy cause it feels so empty without me I did get a task and I go sit for chat with anybody who's talking this shit that shit Chris Kirkpatrick you can get your ass kicked worse than the middle and biscuit bastards and Moby you can get stormed by Obie you 36 year old boy had a fat clone you don't know me you're too old let go it's over nobody listens to techno now let's go just give me the signal I'll be there with a whole list full of new insults I've been dope suspenseful with a pencil ever since Prince turned himself into a symbol but sometimes the shit just seems everybody only wants to disgust me so this must mean I'm disgusting but it's just me I'm just obscene though I'm not the first king of controversy I am the worst things I'm Elvis Presley to do black music so selfishly and use it to get myself wealthy hey there's a concept nothing worse 20 million other white rappers emerged but no matter how many fish in the sea it'll be so empty without me now this looks like a job for me so everybody just follow me cause we need a little controversy cause it feels so empty without me I'm saying this looks like a job for me so everybody just follow me cause we need a little controversy cause it feels so empty without me yeah la 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 esta mañana se transmitió un especial de volumen dedicado a los bootlegs bootlegs no a los videos y grabaciones piratas sino más bien a las mezclas de canciones esas competencias entre una canción y otra que se hacen desde hace un tiempo escuchen este bootleg without my piano i've created a monster cause nobody wants to see Marcelo no more they want shady i'm chopped lemon well if you want shady this is what i'll give you a little bit of weed mix with some heart lick and some vodka let a jump start my heart quicker than the shock when i get shot at the hospital while i'm not cooperating but i'm rocking the table while he's operating you waited as long to stop debating cause i'm back escuchen la versión completa en volumen de 985 vamos con esto doctor jay snoop dog que seguramente ni vieron el partido ellos son de basquetbol next episode da 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 it's the motherfucking eagle double g snoop go da 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 you know i'm out there with the d-r-d yeah 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 you know who's back up in this motherfucker motherfucker so break the weed up then break that shit up nigga yeah stop snoop top dog bottom off nigga burning shit up dp jc my nigga turn that shit up cpt lbc yeah we hooking back up and when they banged us in the club baby you got to get up bug niggas drug dealers yeah they giving it up low life yo life boy we living it up taking chances while we dancing in the party for sure split my hoe a 44 when she got in the back door bitch is looking at me strange but you know i don't care step up in this motherfucker just a swing in my hair bitch quit talking quick walk if you're down with the sick take a bullet with some dick and take this dope on this jet out of town put it down for the father of rap and if your ass get cracked bitch shut your trap come back get back that's the part of success if you believe in the ass you'll be relieving you know i'm mobbing with the d-o-double-g straight off the fucking streets of c-b-t king of the beach you ride to him in your fleet whoop the field rolling on tubs how you feel whoop-dee-whoop playin snoop chronic dial in the line with doc in the back sippin on yak clip in the strap dipping through pumping long beach inglewood south central out to the west side this california love this california bug got a nigga gang a pub i'm on one i might bell up in the century club with my jeans on and my ting trunk get my drink on and my smoke on then go home with something to poke on locusts on for the two triple o coming real it's the next episode hold up all my niggas who be thinking we saw we don't play we gonna rock it till the wheels fall off hold up all my niggas who be acting too bold take a seat hope you're ready for the next episode y por ahí dicen bien nos están pidiendo rock nacional rock 100% hecho en méxico ¿verdad? porque en este momento nadie quiere escuchar cosas cabachas estamos completamente de acuerdo vamos con esto que buena rola eh que buena rola ahora si ¿no? si si y esta que tal esta que tal no y aparte esos cortes buenísimo no 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 esta esta fuertisimo fuertisimo ay error creacional error creacional 100% hecho en méxico en guadalajara y esta buenísimo ¿no? ¿quien te besará? te piensa cabeza que siempre hoy te adoro más que y lo peor de todo es que los de maná ganan mucho dinero hoy te guapo están rodeados de las mujeres más guapas de méxico venegas ¿no te gustaría ser de maná? no ya acéptalo acéptalo ¿quieres ser de maná? no una lana una lana no eso nada más fuera del aire dirías lo contrario no ay 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 y de moderato sí ¿no? saludos a Villacuapa a Ciudad Satélite Arboledas Echegaray a la Condesa al Pedregal por supuesto están en el 275 saludos a Villacuapa saludos a Ciudad Satélite y a la gente de la Condesa y a toda la bandera en tu mesa en Patiplan Aragón Agrícol Oriental las capos las voy a quitar la parte la del valle y voy yo acá dime dónde te voy a encontrar ey Villacuapa ey Villacuapa guapa ey Villacuapa papá la luz arboleda ¿dónde llegará? ¿dónde llegará? Podría escucharla diez mil veces saludos a Villacuapa bien la película Scooby-Doo se metió cincuenta y seis millones de dólares en la taquilla parece que fue una gran sorpresa es una película que está basada en la caricatura pero es animada Venegas tú siempre has sido fan de Scooby-Doo ¿sí o no? sí yo también yo también de Shaggy pero todos coincidimos en que cuando entró Scrapidoo a la caricatura todo se acabó ¿te acuerdas de Scrapidoo? que era el sobrinito exactamente sí, sí, sí que era lo que se le conoce como smartass ¿no? así como el sabelotodo exacto sí, no, no, no incomodaba mucho incomodaba mucho esperemos que la película no haya apariciones de Scrapidoo pero es una película live action o sea de acción viva ¿sí? pero creo que el Scooby-Doo es animado ¿no? sí, es creo que es mucho el estilo de Spider-Man ah, ok, ok sí, sí, sí pero muy bien entonces es un Scooby-Doo animado habrá que verla habrá que verla pero ¿quién hace el papel de Shaggy? hay que averiguar eso porque sería difícil encontrar una persona que haga el papel de Shaggy ¿no? personificar a Shaggy es difícil y también salen Freddy y Daphne uff sí, yo también soy muy fan de Daphne mis primeras fantasías sexuales fueron con Daphne por supuesto con Daphne no, pero ¿sabes también con quién? con Daisy la de los duques de Hazard ¿te acuerdas de él? como no, como no yo soy comedor compulsivo por culpa de Buzz Hogg ¿te acuerdas? ¿te acuerdas de Buzz Hogg? sí así es los de los productores de Scooby-Doo no pensaban que la película fuera a tener tanto, tanto éxito y les fue muy bien gracias a que pensaron positivo nosotros hicimos lo mismo y la selección mexicana nos falló una vez más una vez más positivo 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 ya no hay que pensar así ya no hay que pensar así compatriotas aceptemos que nos derrotaron ni modo ni modo yo pienso positivo porque son vivo porque son vivo yo pienso positivo porque son vivo y fíjese son vivo niéntenos uno al mundo potras fermarme y dar rayonare los de Big Brother pensaban positivo así es los productores de Scooby-Doo rompieron el récord como el abridor más importante de la historia en el mes de junio Austin Powers de Spy Who Shagged Me abrió con 54.9 millones de dólares 54.9 millones de dólares Spider-Man con 114 fue sí fue el más importante pero pero eso es ok eso no fue en junio no 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 en junio esta fue la más fuerte y es la tercera más fuerte del año 2002 después de Spider-Man y en junio la más fuerte de la historia la más importante muy bien que tal bien por Scooby-Doo que tal tú eres fan está muy bien está bien eso ves pero pensaron positivo pensaron positivo nueve ochenta y cinco porque siempre me llueve a mí dice Javier Aguirre y lo dice Contemoc Blanco Valencia por supuesto Borghetti no porque Borghetti siempre está sonriendo es un jugador alegre pero eso es lo que canta I can't sleep I can't sleep tonight Everybody's saying everything's alright Still I can't close my eyes I'm seeing the time I'll have the end of all these lights So the days porque siempre me llueve a mí en los partidos para pasar a las siete rondas Why does it always rain on me Even when the sun is shining I can't avoid the light I can't stand myself I'm being held up by invisible man Still I find a shelf when I got my mind it's so full So the days Oh, have you gone I get the strangest feeling Long Why does it always rain on me Is it because I lied when I was seventeen Why does it always rain on me Even when the sun is shining I can't avoid the lightning Oh, where did the blue sky go Oh, why is it raining So cold Why does it always rain on me Is it because I lied when I was seventeen Why does it always rain on me Puede ser porque Hice unos cambios que no debí Why does it always rain Porque siempre me llueve a mí Why does it always rain on me Travis, why does it always rain on me Oh, why does it always, como sea Vamos con esto También es Travis Músico inglés muy respetado por algunos La canción Baby, one more time Oh, baby, baby How was I supposed to know That something wasn't right Oh, baby, baby I shouldn't have let you go And now you're out of sight Show me what you want it to be Tell me, baby Cause I need to know Cause I need to know Now it's because My loneliness Is killing me And I I must confess I still believe Still believe If I'm not with you I lose my mind Give me a sign Give me a sign But hit me, baby One more time Oh, baby, baby The reason Para las personas que estén ofendidas Entiendan que esto es un gag irónico de Travis I breathe Miss you Cause you got me blind Oh, pretty, baby There's nothing that I wouldn't do It's not the way I planned Show me Show me How you want it to be Tell me, baby Cause I need to know Now it's because My loneliness Is killing me And I I must confess I still believe Still believe If I'm not with you I lose my mind Give me a sign Hit me, baby One more time Oh, baby, baby How was I supposed to know Oh, pretty, baby I shouldn't have let you go I must confess That my loneliness That my loneliness Is killing me now Don't you know I still believe That you will be here Just give me a sign Hit me, baby, one more time Hit me, baby, one more time Hit me, baby, one more time My loneliness Is killing me And I I must confess I still believe Still believe If I'm not with you I lose my mind Give me a sign Hit me, baby, one more time Travis Baby, one more time In 1985 Y ahora sí Algo de deberes Look, Mummy There's snow Playing up in the sky Sous-titrage Société Radio-Canada ¡Suscríbete al canal! 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 Pero va a pasar Sí, pasará ¿Verdad que sí? Sí Sí, sí, sí Tenemos que tener confianza en nosotros mismos En nuestra herencia genética Sí Ay, 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 ay Soy el feliz, estoy pico Campeones Detesto esa palabra, campeón ¿Qué tal cuando un tío se te acerca? Cuando tienes 13, 14 años y un tío se te acerca y te dice ¿Qué onda, campeón? ¿Qué onda, campeón? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Perdí Porque somos los campeones del mundo Perdí, pero algún día ganaré Algún día México ganará el Mundial Y todos recordarán El día que México ganó el Mundial de Fútbol Soccer Cuando sea Sri Lanka 2082 Ahí ganaremos todos, claro Todos ganarán O visítenos en internet www.us.mx Gracias por ver el video